Junto a varios compañeros hemos ido a recoger espárragos hasta Mendavia, localidad de Navarra. Los espárragos se recogen de noche para evitar que la yema cambie de color y los jornaleros a un ritmo frenético van recogiendo los espárragos cada vez que ven la yema asomar. No como nosotros que íbamos a ritmo de tortuga. Para coger el espárrago se metía la gubia verticalmente y paralela al espárrago. El espárrago se inclina ligeramente hasta oír el clic del tallo y se tira de él hacia arriba. A continuación se meten en cajones y se les corta el exceso de tallo para meterlos en las cajas de la medida del espárrago. Una vez terminada la jornada se tapan los bancales para evitar que le dé la luz al espárrago al día siguiente. Ya en la fábrica de la catedral se seleccionan y se quitan los que están iniciando la fotosíntesis, doblados o con la yema abierta. Se les pasa por el hidro cool para bajarles la temperatura que traen del campo de unos 15 o 20 grados a unos 4 aproximadamente para que no se deshidraten y sigan conservando sus propiedades. El siguiente paso es el escaldado. Se colocan los espárragos en una especie de latas con la yema hacia abajo y aún sin pelar para conservar durante este proceso las vitaminas y minerales del espárrago en su interior. Y así obtener un producto aún mejor. Se corta el exceso de tallo, la lata da la vuelta para dejar la yema vista y va moviéndose por el lineal del escaldado y bajando poco a poco hasta cubrir la yema y así cocer el espárrago homogéneamente. Se les da ahora una buena ducha de agua fría para romper la cocción del escaldado y es el momento de medir el calibre del espárrago en uno de los lineales. Siempre se colocan las trabajadoras más veteranas en primera fila para recoger los espárragos más gorditos. Una vez calibrados pasan al otro lineal del envasado pelándolos mecánicamente y es en ese lineal donde se embotan tanto en latas como en botes de cristal. Como curiosidad, los espárragos fuera de calibre, o sea, los más gruesos, se pelan a mano para luego seguir el mismo proceso que el resto. Una vez embotados, van por el lineal para ser rellenados por un poquito de agua, sal y ácido cítrico. Se les coloca la tapa y se les deja caer a una caja grande con agua para no romper ni la lata ni el producto. En esas mismas latas grandes se realiza un proceso térmico de esterilización, pero eso es secreto de sumario. Terminado ese proceso, esas latas se seleccionan por los operarios para poner el mismo calibre en su palet correspondiente. Solo quedaría etiquetarlos y que disfrutéis de ellos en vuestra casa. Los amigos de la fábrica de la Catedral nos hicieron unas recetas con los espárragos que fueron una cuajada de espárragos frescos con almejas y pistu de hierbas, unas láminas de espárragos frescos asados con berberechos y una deliciosa carbonara de espárragos. Espero que os haya gustado este mini reportaje y lo compartáis con vuestros amigos. Gracias por ver el video.